Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un novio de Minecraft Dungeon Como paseo de aventura, que hay que pagar por él Este digamos es el normal Cuando suba rango 2 Aquí no hay nada, tendría que llegar hasta rango 3 ¿No? ¿Cómo es esto? Tendría que cargar la barra para que se desbloquee esto ¿No? Pone sube de nivel para desbloquear, reclama recompensa Ciento de merarda, vale Un zorro ¿Cuántos rangos hay aquí? 50 ¿Qué es esto? Capa de aguacero Vale, lo desafío semanal Pone 5 días restantes Madre mía, tú Vale, a medida que vaya haciendo desafíos Se irá subiendo esta barra naranja La sala de aventura Aparece aquí E iré subiendo de rangos Y si tengo el pase de aventura este Pues también consigo esto de aquí Vale, esto es algo que han metido nuevo, vale Pero aquí no hay nada más, ¿no? No, no Esto ya estaba Lo que han metido nuevo es esto, la torre A ver, si veis esto un poco vacío porque Se me ha reseteado el juego Creo que porque formateé, no sé He perdido todo, ¿vale? Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Lo bueno es que en la torre Como mola esto, tú Lo bueno es que en la torre No hace falta que tengas ¡Qué susto! No hace falta que tengas El muñeco con nivel Porque te dan un muñeco ya predeterminado Aquí, vale Ahora lo vais a ver La torre Avatar de la aventura Piso actual 1 Es que entré aquí Para ver un poco cómo funcionaba esto Y me quedan... Vamos, jugué dos minutos aquí ¿Qué he derrotado? ¿Cómo que intento restantes? No, no, rendirse, rendirse ¿Qué dices? Esto lo reseteo yo ¿Por qué me sale en inglés? Vale, 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 vale Claro, es que te dan tres intentos Y como abandoné partida Para empezar el vídeo Me ha contado como una derrota ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero es que no le he de esto Aunque sea, ¿no? La torre Si alguien lo quiere leer Aquí lo tiene Pues vamos a comenzar Esto es hasta que mueras Tienes que ir avanzando por niveles Y llegar lo más lejos posible Iniciar la carrera de la torre ¿Saben en qué nivel me quedo? Miedo me da No sé cuántos niveles habrá Supongo que en lo más alto de la torre Habrá algo interesante, ¿no? Pero igualmente es jodido, ¿eh? Intento restantes tres Piso de vacío Bueno, aquí no hay nada Ah, piso cero de treinta Esto no me fijé Son treinta pisos ¿Qué dices, loco? Aquí no hay nada Hay que empezar ya a entrar por la puerta Aquí no hay nada Muy bien Se vea ya el muñeco tiene Eh, pero ¿qué hay? No me dan nada, ¿no? O sea, no me dan el arco Una espadita mugrienta Piso siguiente Un combate Madre mía Pero no me dan objetos Ni me dan nada Los asquerosos, ¿eh? Supongo que lo pillaré todo por aquí ahora Piso de combate Vale Un creeper así En mi maldita cara Pero por lo menos caen Sin muchos problemas Aquí no hay nada Hostia No, la araña, no La araña, no Me ocupa el creeper Me estoy yendo por la rama Tendría que tirar para arriba Centrarme en pillar En seguir avanzando Porque así Me la juego mucho Bueno, por lo menos el nivel ¡Ola, qué bonito, ¿no? Por lo menos el nivel de De los enemigos Eh, el mago El mago aceroso No es alto O sea, se Va un poco A veces el primer piso Será facilito Luego se irá complicando ¿Qué hace? ¿Qué hace? El creeper, eh El creeper Ojo con el creeper Tío, ¿no? ¿Cómo odio a estos enemigos? Tío, de verdad ¿Por qué no se abre esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que reventar a esa gente De ahí arriba o qué? Ya, bicho O a lo mejor hay que matar A todos los enemigos ¿Para qué se abra esto? Ah, pues sí Hay que matar a todos los enemigos Para que se abra esto Vale ¿Qué hace ese ahí arriba, tío? Este tío Piso uno superado Vale, a veces es más fácil Ah, pilló todo esto Punto de encantamiento Avatar recibe un punto de encantamiento adicional Para encantar a tus armas Durante el ascenso a la torre Vale Piso de combate Eh, a ver Déjame revisar por aquí Puedo encantar esto ¿No? Me ha dicho Daño de bonificación Vale Pero todas las armas Que me han dado Y todo eso ¿Dónde está? Aquí no parece Muy bien A lo mejor tengo callecito Al rato Vale Para poder entrar por aquí Voy a acabar con los enemigos Eh, las cuchillas Hostia, el mago está asqueroso El fantasmita Esto lo hace el fantasma Tendría que aprovechar Las cuchillas estas Joder, que duros son estos, ¿no? Vale Las flechitas Tengo 69 flechas ¿Qué te ha dicho? ¿Ya está? Y nada más por aquí No, aquí no va a haber nada Los objetos se los dan Cuando completes el nivel No, 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 no Puedes volver a la torre más tarde Ah Vale, por si quiero resetear A ver No me cuenta como intento, ¿no? Puedo abandonar por aquí Vale, vale, vale Calla Hostia, pues esto mola, ¿eh? ¿Eso qué pasa? ¿Me traen aquí espiando O qué es esa gente? Es igual que esto, ¿no? La torre Empujar Sube Sube Madre mía Piso superado Madre mía Recompensas disponibles Has tenido Un punto de encantamiento Ah Joder, que esto lo pude ¿A qué le di yo? ¿Entonces? Ah, vale, que esto lo puedo elegir yo Es que no leo nada, tío Has tenido un punto de encantamiento Elige un objeto para equipar durante la partida de la torre Perderá los objetos que no equipe El equipo perdido proporciona punto de encantamiento Vale ¡Hostia! Cuatro daño cuerpo a cuerpo ¿Cuánto hace? ¿No puedo mirar mi espada ahora o qué? ¿Lo que es? A punto de encantamiento Almaduras de once de salud ¿Qué me pongo? Once salen Cincuenta armas recogidas De reducción de daño Puedo ponerme esto, eh Atrapa y venena Las criaturas cercanas al rodar Por si no es que uno Estoy por ponerme esto Vale Nadie me da la cara, tú Qué más rollo Vale Pues sigamos Vale, vale, vale Ya entiendo cómo funciona Voy entendiendo Primero me subo la defensa Y luego me subiré el ataque Me pondré algún objeto de ataque, tío Eh, súbete esto Encantamiento Hostia, pero Si me cambio luego de arma Claro, es que si me cambio luego de arma ¿Pierdo los puntos de encantamiento del arma? ¿O cómo funciona esto? ¡Excepto! ¿Por qué me aparece detrás del enemigo este? Me han hecho cago un escalón ahí Tío, no salga más por detrás Salí por delante No tengo las ganas de dar más vueltas Espera, bicho Mageroso Tío, qué asco de ahí Tanto huir Este va a ser el final de la torre Ya verás Como te odio, de verdad Muérete Ya está Vale, en cada nivel hay una torre para escapar si quiero Vale Piso 3 superado Ataque Es que Carcaja de trueno Daño No, carcaja Carcaja De trueno ¿Qué es esto? Látigo ¿Puedo ponerme otro punto de esto? Vaya está impulsada Estoy por ponerme a esto, ¿no? Vale Ya estaría a avanzar Tía, con ola, ¿no? Pero no Encantamiento ¿Cuánto tengo? Solo tengo uno Claro No, me dice que tengo 5 Ah, el coste es 1 Calla Siempre que uses un artefacto Tu siguiente ataque Infligirá daño de bonificación Si no tengo artefacto No me puedo subir el arco tampoco Encantamiento Sí, daño Incluso también por disparo Cuando uses una poción curación A veces creas combustibles A veces creas Consumibles aleatorios Vale A ver, a ver, a ver Aquí salen enemigos, ¿no? Ya sé que tiene vida El ballesteros ese, ¿no? Bueno, no es que tenga vida Es que mi arco pega poco Ojo, ojo Que me revientan los ballesteros, ¿eh? Sí, sí Sé que tengo salud baja A ver si me sueltan un filete o algo No quiero gastar Bueno, le voy a gastar No me las quiero jugar Mira Por usar poción me ha soltado He hecho lo de la armadura, creo Hostia, como mola Que dispara doble ¿Es la mejora que le he puesto A la ballesta o cómo? Pero la ballesta pega poco, ¿eh? Tengo que cambiármela ¿A dónde dispara, tú? Tío, no me da el filete ni nada En serio Muchos enemigos por aquí arriba Ah, no, son estos Esbésiles Joder Me tiene la curación otra vez No me da que las curaciones Se resetean solas He hecho por aquí enemigos El mago Cuidado con el mago Tío, el mago Torre aquí a la gente Muérete Vale, ya está Cuando termine la musiquita Es que ya está Me ha soltado antes esto No me doy cuenta Para el siguiente nivel va Aparece el Pikmin, tú En las cuevas ¿Qué me pongo? ¡Hostias! ¡Hostias! Me pongo esto No me lo pienso ¡Dios! Encantamiento No, pero, espérate Como, eco Algunos de tus ataques Pueden ir seguidos De otro en rápida sucesión Después de tratar Una criatura Tienes 100% De probabilidad De aumentar Obviamente tu velocidad De ataque Por 50% ¡Hostias! Pero me pongo esto Esto es como un ataque doble Eco La armadura creo que Ya me la subí No, encantamiento Y el arco Me pide dos Vale ¿Esto qué pasa? ¿Que es melena o qué? ¡Hostias! El Creeper, tío Es un poco led de esta arma Pero mete mucho Ahora que usa Que la ballesta, ¿no? ¡El Creeper! ¡Esta buena! ¿Ya está? No he tirado poción Para nada Pero bueno Pues sigamos A ver cuánto duro, tío Voy a intentar durar Todo lo posible Tengo tres intentos Pero igualmente ¡Hostias! Para rayos Esto mete muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Por lo menos Tint de golen Te daño invocado ¿Esto es que invocas un golen o qué? Nivel nueve Treinta de salud Que se pone De velocidad de movimiento De velocidad de movimiento Lanza una nube De tinta a rodar Me interesa esto Un objeto de estos Esto mete muchísimo Ah, no Que no tengo la barra esta Tengo que golpear a gente Para que se cargue la barra, ¿no? La barra azul esta Quiero decir ¿Por qué no puedo usar La magia esta, tío? Ahora, vale Sí, las cositas azules Pero pues ya He pillado muy pocas, ¿no? Mato de un golpe Esto es lo que necesito Esta cosa azul Pero ¿por qué no? Ven conmigo El segundo golpe O el tercer golpe Revienta Eh, ¿dónde hay más gente? ¿Aquí? ¿Ya está? Vale Estoy de treinta Ojo Vale, vale, vale ¿Qué me pongo ahora? ¡Esto, esto! Trigo maravilloso Daño de... ¿Cómo de qué daño de invocado? ¿Esto no es curación? Daño a distancia Estoy por ponerme esto Eh, daño... No, no, espérate Esto, 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 esto Me encanta esto Esto lo revienta, tú Esto lo revienta, tú Esto lo tiene una bola de nieve Lo deja ahí tieso Un buen rato Vale, por aquí no hay nada O para abajo No, tío Vale, esto creeper Me la ha jugado yo Es que esta no es muy lenta El golpe este que tiene Revienta mucho Pero es muy lenta Entonces, contra el creeper Mejor ir y ser prudente Tirarle flechas Qué buena, tío La bola de nieve Como lo deja atontados, eh ¿Ya está? ¿Dónde me queda pillado aquí? Ah, vale En la valla esta Que no la había visto Y eso sí le he superado Hueso sabroso, Carrico Un momento de ocultación de hierro Un arco, tío Me vendría bien el arco Amplica un multiplicador de daño Que va a un aumento En aumento Joder, que no sé leer ¿Qué es esto? Cántico de Bex Hostia, pero esto Esto es curación, ¿verdad? ¿Qué pongo? ¿Un arco o curación? Me apreste sería curación, ¿verdad? Pero esto cuánto tarda en cargarse ¿Cómo? ¿Eso no puedo llevar un objeto? ¿Cómo? Elegir un objeto que equipar Durante la partida de la torre Perderá los objetos que no equipes El equipo perdido proporciona puntos de encantamiento ¿Por qué? Solo puedo llevar uno Voy por el arco Vale No Póntelo Aceptar Vale, que no le había dado a aceptar Vale, los puntos Que tenían las armas Se quedan aquí Manda un logro ¿Cómo? Puedo salvar Cargo Pegados enemigos Es más probable que se pongan furiosos Por lo que será hostil Lo que será hostil A todo el mundo ¡Ah! Vale Será hostil a todo el mundo Vale 20% de probabilidad de activarse Cada vez hay disparos Hay algunos Que tienen una carga explosiva Temporizada Que explotan en un segundo Vale, mentir No pide tres La bola de encantamiento Me gustaría No Me falta un punto No, tres puntos Perdón Encantamiento Esto lo tengo al Al dos Lo voy a dejar así Joder Buena La araña, eh Cuidado con la araña La flecha Pilla la flecha He pillado Asquerosa Joder El arco ahora revienta, eh Ahora los mata de un golpe Esto es otra cosa, ya Tengo que tener cuidado con las arañas No Tío Quiero darle a la araña Ya Pero, o sea Escapa ahora Falta alguien ¿Dónde? A ver, la parte de arriba A la izquierda No la he revisado Y aquí, mira Ya está, vale Va a salir de aquí Vale, vale, vale A ver qué me pongo ahora Me voy a bailar, tú Jijiji Hostias Catorce Me viene bien lo de la bola de nieve Tío Voy a poner esto, creo, eh ¿Qué me subo? Como un eco Me pone esto No, me pide dos Pues me pide tres Pero hoy tengo dos Vale, pues me los guardo para luego ¿Qué es esto? ¿Por qué hacer aquí una exclamación? ¿O cómo? Poder Poderero ¿Qué es esto? Poderero Mejorar Ah, me lo subo a nivel 7 ¿No? No, no, no Esto está a nivel 7 Como que mejorar Mejorar ¿Cómo? Mantén para confirmar Mientras el poder del objeto elegido El poderero Es tan poderoso como grande Pero ¿Sólo sale una vez el tío este o qué? Muy poderoso El exceso de daño Golpea a criaturas cercanas Mejorado Poder 18 Ya se ha ido el tío este Tía Poder 18 ¿En cuánto estaba antes El poder? ¿A 7? Estaba a 7, ¿verdad? Lo subí a 18 Piso siguiente 10 Jefe 30 ¿Cómo que jefe? Piso siguiente 10 Jefe Ah, vale Cada 10 niveles hay un jefe Vale, toca un jefe ahora, ¿no? Vale, vale, vale Hostia, pues tengo curiosidad O sea, aquí no hay enemigos ahora, ¿no? Esto es un nivel para rebastecerse Para subirte El arma Vale, a ver ¿Qué jefe hay aquí? Me jodas Piso de jefe ¿Quién es este? Ah, el tipo este Vale, ya sé Mira, mira quién es Digo, es que es el final de la torre, ¿no? Es que es el final de... Del nivel 10 ¿Caldero adulterado? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Mal, he gastado esto He tratado de atacar al tío Al tío este Ataca al caldero No ataques al... Al toque Qué buena Hay que ser focus en el caldero En el jefe No en los enemigos random, tío Pero que estamos un poco aquí nerviosos Uff Pues ni tan mal, ¿eh? Piso 10 Me voy a curar Piso 10 superado, vale Uff ¿Qué me pongo ahora? Voy a poner esto, ¿eh? Piso de combate Me subo... Esto Y cuando llegue al nivel A lo del poderero ese ¿Cómo se llame? Me subo la armadura Es que lo de bola de nieve Es muy bueno Lo deja atontados enemigos Vale, voy a hacer este nivel Y abandono ya, ¿vale? O sea, me salgo de... Por la torre esa que me ha salido ahí Y si os gusta este... Esta nueva... Bueno, expansión DLC O lo que sea O lo que sea como se llame esto Pues... Lo seguiré jugando Y trataré de llegar al final Ah, te hay que completar este nivel Ahí ¿Esplota o no esplota? Vale, perfecto Buenas tardes Lo de la bola de nieve es brutal, tío Me encanta Ya está Ya paro la música de esta de combate Es que ya está Vale Empujar Y ahora el campamento Puedo volver a la torre más tarde Vale Y no pierdo intentos Si hago esto, ¿no? Me toca ahora un momento la torre otra vez Para asegurarme Estoy aquí con el muñeco Súper pelado, tío Claro Me ha reseteado esto Espérate, ve aquí Me di la torre a pie Ve aquí Vale, sí Jefe de rota 2-1 Intento restante 3 Vale, sí Está todo igual Piso actual Voy a la batalla a 12 Atrás Uf Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejad un buen like a este vídeo Y suscribíos al canal Ativando la campanita Y si veo que os ha gustado este lc Mucho apoyo en este vídeo Pues Seguiré jugando la torre Y trataré de llegar a lo más alto A ver Tampoco me voy a volver loco Voy a dejarlo Y hasta donde llegue, ¿vale? Por ahora bastante fácil, ¿eh? Creo que tendría que quitarme Lo de Lo del rayo este Y ponerme curaciones por si acaso Porque A ver No me cuesta mucho hacerlo Pero Cada vez se va a ir complicando más Y es bueno tener una especie Como de curación extra, ¿no? Y al parecer solo me dejan llevar Un objeto equipado La próxima vez que vea Curaciones puede que me las ponga Aunque el rayo también es efectivo No sé Leeré vuestros comentarios Y A ver qué opináis vosotros, ¿vale? Pero bueno Lo voy a ir dejando por aquí Nos veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.